Una de las cosas que más impresionan del Valle de las Lágrimas, el lugar donde cayó el avión, es el sonido. Porque es un lugar inorgánico, donde no se oye nada. Y después hay unas ráfagas de viento de estar a 4.000 metros de altura, que son tremendas. Recuerdo la primera vez que fuimos a rodar a los Andes y nos encontramos que prácticamente ese año no había nieve. Rodamos muchísimo, pasamos tiempo allá para entender el contexto, pero tuvimos que volver a rodar un año más tarde, al final del rodaje, con Jota, con el director de fotografía y la supervisora de efectos especiales, y con Enzo, el protagonista, al Valle de las Lágrimas, a rodar planos, que son directamente de gran documental de naturaleza espectacular. De alguna manera, dándonos un beneplácito a la montaña, cayó, nevó muchísimo, casi como había nevado el año que a ellos les ocurrió, que fueron de los años que más se nevaron en la zona. ¡Gracias!